Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo desafío Domingo Tecno. Miren lo que tengo para mostrarles hoy. A ver si lo acercamos un poquito. Bien. ¿Cómo se llama esto que tengo entre mis dedos? Fácil. ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Sí? Fíjense que tiene un poquito de flexibilidad. Y lo que voy a hacer ahora. Es. Voy a agregarle una lapicera. En uno de los extremos de esto que. Quiero que me digan cómo se llama. ¿Sí? Fíjense lo que pasa. ¿Sí? Yo lo puedo tener acá. ¿Sí? Y hago esto. Fíjense. ¿Sí? ¿Por qué pasará eso? ¿Cuál sería la función que tiene este dispositivo? Este componente. Y otra pregunta. Y otra pregunta. Ya me embalé con las preguntas. Si yo hago. A ver si lo sacamos. Si yo hago así. Fíjense. Y empiezo a bajar. Ahí está almacenando algo. ¿Sí? ¿Sí? Si yo acá dejo en los dedos. Fíjense que. Incluso. No sé si perciben que me tiembla un poco. ¿Por qué? Porque está almacenando algo. Este dispositivo. Ese componente. ¿Qué está almacenando? Tatán, tatán. Chau, chau. ва简�gressa. Después de 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 Away. Continuamos al otro lado. Solo. azt a tiếp. ガe Silicon~~ Gracias.